Así sale, sale la visita, sale el club de Acán con el número 1, Valiente Manuel, número 2, Ávila Maximiliano, número 3, Lamuda Pacheco de Lía, número 4, Miño Maximiliano, número 5, Espinosa José, número 6, Gudiño Brian, número 7, Pimienta Pimentel Maximiliano, número 8, Insarrual de Facundo, número 9, Elcata Díaz, número 10, Arroyo Mariano y número 11, Insarrual de Diego, dirige técnicamente el amigo Gerardo Silva. Sale, sale, sale a la cancha el equipo local con Altamirano Luis, número 2, García Héctor, número 3, Suárez Marcelo, número 4, González Andrés, número 5, Brazán Juan, número 6, Salina Marcelo, número 7, Zaragoza José, número 8, Zendra Iván, número 9, El Tanque Zárate Juan, número 10, Silva Ezequiel y número 11, Aguirre Damián, lo dirige técnicamente el amigo Camilo Di Croci. La terna arbitral sale con el señor Mendoza Luis, de la ciudad de Santa Fe, asistente número 1, Montiel Mauricio, y asistente número 2, Villalba Héctor Evangelino. Arranca el partido, mueve impiedemente él, para Díaz, Díaz que la juega para atrás, para Espinoza, Espinoza que levanta la cabeza, pasa de largo 1, se lo sale a Zarate, se la deja para, para Insarrual, Insarrual de que abre, rápido para Facundo, su hermano también, la tiene Facundo luchando con García, y se le va a poner el área de presión y saca, muy bien se García, donde pimienta la baja de cabeza, juega para Arroyo, Arroyo que recién toca la pelota, la hace la muestra para adentro, con la que saca, Arroyo engancha, pasa 1, pasa 2, le va a quedar para la derecha, Arroyo le pegó al arco, a las manos, el arquero de Tamirano, le va a pegar Silva, le va a pegar Silva, le va a pegar este centro Silva, le va a pegar, ya está, y seguilo, seguilo a Zaragoza que está solo, le va a pegar, salta, Diego Insarrual de la saca, la meta otra vez, entra al punto penal, la corta, muy bien, le quedó para afuera de la área, rechaza, al centro central va a estar el señor Juan Cañete, saca, Insarrual, se la dejó servidita al Iván, 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 se detra, se está escuchando el auto, el punto aquí buscando los pasados, se la llevó y le pegó mal, le pegó mal, le pegó mal, el número 17 Fernández, el número 18 de Conti Franco, la tiene pimienta, pimienta, que buena la requiera el Tamirano, que la saca, la saca al tiro de esquina, pimienta de afuera, la abriga, pero va con la zurda, guarda, guarda, en reserva, le va a pegar Pimentel, el tiro de esquina buscando a los niños, niños que saltan, gana el cabezazo, la paró Rubino y saca, 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 saca la defensa, Abrazan mandándola a la mitad de la cancha que se la deja y ahora el número 7 se la 고ce que abrió la cancha, estaba habilitado, se la lleva, se la lleva, se mete el jugador de Mientres, se mete, tiró... la saca que se la deja, ahora el número 7 se la sirva, se la goce que abrió la cancha, estaba habilitado, se la lleva, se la lleva, se mete el jugador de Mientres, se mete, tiró... ¡Gol de Aguirre! ¡Aguirre! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Las cámaras van a estar revisando! ¡Gol de Aguirre! ¡Que gana! ¡Que gana, que gana! ¡Uno a cero! ¡Gol de Aguirre! ¡Meno Ávila! ¡Meno Goliño! ¡Quieres jugar! ¡Gol de Aguirre! ¡García! ¡Pimienta que no la encuentra! ¡Se la dejó rápidamente para mí! ¡Gol de Aguirre! ¡Muy bien! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Figundado el hielo que hace una pinta! ¡Ah! ¡Qué pedido謝謝! ¡Figuera unnecessouvert! ¡Bueno! ¡Ar luxo en su plan! ¡Pimientel! que juega para Arroyo, Arroyo que la tiene, ahí vuelve Pimentel, Pimentel que juega para el Cata, 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 que le va a querer pegar de ahí, que va a pegar Cata, Díaz, la misma, bueno, recago para las mejores PM, a 105.7, fue un latido, ahí la tiene Pimentel, Pimentel, Pimentel en profundidad, se mete en el área, se mete en el área, le va a pegar un surdadozo, guarda, guarda, camisa nuevamente, el hombre de Silvia, Silvia, que tira por el caso, buscándolo, Aguirre, 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 que la dejó para Zarate, Zarate, que la desgancha, tiró el centro, Zarate, buscándolo, Miño, que la despresiona, sale, Arroyo, que se queda con el defecto, Emanuel, que está, que está lúcido, está rápido, dale, dice, el director por detrás, le dice Camilo, que se va a decir, vamos, vamos, muchacho, Sala, 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 que tira el pelotazo, buscándolo nuevamente, a Aguirre, 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 que se quiere meter en el área, corta, la ayuda, le quedó, mano, 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 para dentro, le quiere pegar el creguero, tapa al arquero, saca, saca, saca el Cerraldo, cuando tapó Monetti. Voy a pegar a Aguirre, Aguirre tiró, saca, Ávila, golpe, esa vez está, se la deja para Arroyo, Arroyo que la va a parar, traba con Marcelo Salinas, agarró Pimentel, Pimentel le gana, muy bien, la pelota que se va a la lateral. Carlos Gariel que gana, que está empatando, la tiene Pimentel, la tiene Pimentel, pasa uno, pasa dos, y tiró, el centro pasado, y la muga que no llega porque le falta, dos metros de altura todavía, la de Arroyo, Arroyo, Arroyo el punto penal, buscándolo en Cerrualde, corta la pelota y la manda afuera. Juan Cañete que está gritando los goles, Ferro la tiene, Arroyo, Arroyo, gracias a la muga, y tiró para el centro pasado. Ay, falta, 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 siga, siga, dice, Juan, Juan, Juan. Juan, gracias, Juan, está ganando Quimnasia, 1 a 0. Y acá pierde Duratán todavía, 1 a 0. Gracias, Juan. Y la traba, Inferrualde Facundo, y donde se tiró, se tiró la pelota rápida, buscándolo a Facundo, aproximadamente, lateral para Bartolomé Mitre, que le repone Cendra, Cendra que buscó, la anticiposa de Cuchi Espinosa, que tiró al centro buscándolo a Arroyo, saca muy bien, saca muy bien, enjero, De Mitre, saca muy bien González, González, Suárez, se la deja para Suárez, Suárez que se va para Salinas, Salinas que buscó, buscándolo a Salinas Marcelo, no puede, falta de brazar, que siga, dice el árbitro, porque la rola mueve a Pacheco, la mete a la cancha, la tiene, se la dejó para Arroyo, Arroyo que le metió un caño, le metió un caño y siga porque la recuperó, Sendra, Sendra se la dejó rápidamente para el tanque, que la corre, se la roba a Espinoza, Espinoza que ahora se la mete a la cancha por el sector, la perdió nuevamente con el tanque, Sara, Tejuán, que tiró el terapiazo, donde la cortó, Rubio, Sarina, para Enzarroalde, Enzarroalde, la mete a la cancha, toca para Arroyo, 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 este que lo vio a la muda Pacheco, y corta, muy bien, Salinas, donde le quedó para Miño, fuera del área, Miño, y pega en el sargento, en el pecho, siga, ahora bajó el cata, el cata que abre para Miño, Miño que levanta la cabeza, va a tirar el centro, se quiere meter como un delantero, que está para adentro, lo bajaron, se la dice, y terminó, terminó. Mueve, 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 mueve. en el modo del marquete que está haciendo el partido también movió Bartolomé Mitre, gracias, movió Bartolomé Mitre la pelota, un saludo para Gago para Gago Parra tiene la pelota Bartolomé Mitre en su campo, no la toca, la revolea la tiene, se la robó ahora diría Pacheco por el sector derecho, la tiene Pacheco Pacheco que juega para el Cata y el Cata que vuelve a jugar con Pacheco ahí está, jugó para Pekuru y Sarcobaldo que quiere jugar con... Pekuru en el primer palo, Pekuru que se le toma desprevenido, muestra de espalda va a ir a cortinarlo seguramente a Maca Ávila Tata Budiño, le va a pegar Pekuru le pega, salta muy bien, Marcelo Salinas golpe de cabeza, devolvió la pelota traba Pimentel, Pimentel que se mete sigue Pimentel, falta falta, falta nuevamente, retratrajo la jugada muy bien, señor la cavidad nasal del ojo del chiste ahí le va a pegar nuevamente le va a pegar Pupa Roja ahora seguido Pekuru, le va a pegar el rollo barrera, barrera y la pelota que la agarra para otro medio, el tirote lo está sacando al tanque Sarate, Juan Sarate Juan con la marcación, corre bien, bien corta, muy bien Marcimiliano Ávila y se tira y corta, muy bien Ávila Ávila que bajó porque de esto le marcaba la lleva Ávila, va a meter la cancha que va a abrir, jugó para adentro, para el Cata el Cata que se la pide, Pekuru Pekuru que la canta, se la cancha juega la cancha, muy bien Marcelo Salina y sale, entra la pulga y sale, nada más y nada menos que Aguirre también que está cansado y entra Cuatrín Cuatrín y y sale, quien sale, a ver el número 10, Silva entró la pulga, entró Cuatrín ahí seguramente, vamos a ver cómo va el Cata que viene que nos está escuchando por el premio del Tiro saludo para el brazo la canesta que nos está escuchando Tiro para Catadilla abre la cancha por el sector derecho para Catadilla, lo sigue Cuatrín Cuatrín que lo traba, muy bien lateral, lateral lateral, lateral es Pinoza que abre para el sector derecho donde está llegando, muy bien Cendras que está molestado, que tiene el pelotazo buscándolo a la pulga la pulga que es la primera intercesión quiere seguir y mientras que tiró el derechazo buscándolo, corta muy bien centra Iván, dejándole a Sara que quiere buscar el derechazo, buscándolo a la pulga la pulga que recién entró la pulga la pulga a Salina también están todos los Salinas en la cancha la tiene por el sector izquierdo y quiere buscar el centro, engancho para dentro corta muy bien, centra, que la hace rebotar y gana el lateral la pulga está chocándolo a la pulga con la muda que la para en un tiempo gana, muy choca, falta, falta, falta de la pulga le va a pegar le va a pegar le va a pegar Pimentel 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 el tiro libre para Guiño le va a pegar Pimentel para Guiño Picurú tapó el arquero tapó el arquero tapó el arquero Altamirano en la línea le pide explicación a sus jugadores a sus defensas se está enojando Altamirano le va a pegar Pucararrojo seguido a Picurú Visconti que salta a los aire le va a pegar Pucararrojo al centro salió Salina cuando Altamirano salió a cazar Margaritas en el aire salió a cazar Palomitas Marisposa cabeceó Zoro muy bien al arco Salina en ningún tiempo la sacó sin equivocación, sin errores muy bien Salina Salina Marcelo que la sacó en la alternancia cuando no tenía nadie le va a pegar nuevamente a Rojo del tiro espina le va a pegar a Rojo salto otra vez Ávila la pelota que se va afuera uركaba le va a pegar aquel clima le va a pegar le dan la alo immerse es un poco tener vista muy rápido voy a agregar la una infra proje chung晚se haciendo centres la aprendon tensa y en todo tu Segunda pelota, descendra. Ahí la está, la tiene, la tiene. Epicurú Visconti la mete a la cancha, que pelea. Falta, falta, siga, le dice. La tenía Cuatrín, Cuatrín que sacó. Ahí, ¿qué pasó? Para allá, retornado con la jugada. Amarilla para Visconti. Ya lo vamos a anotar para Visconti, amarilla en la computadora. A ver si mueve, mueve, mueve. Eso, movimiento sexy que tiene el aguatero. Y Sarroalde para el que está, ya le encontraron la pata, la buscó para Lari Vera. Lari Vera para el Catavia que la para de pecho, se la va a tirar para Picurú Visconti. Picurú que la espera, jugó rápidamente para Facundo y Sarroalde. Facundo se va a meter al área, tiró el centro, por abajo, corta, muy bien. Zara, 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 Zara. Se la deja para Salina, 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 y falta, se le va la pelota, se le va la pelota. Le va a pegar Pimentel, le va a pegar Pimentel. Pasado, salta, llega muy bien. Las manos de Arroquero cuando llegaba en Sarroalde Diego. Me la toca y me la toca y le pego. Se está tirando muy al arco Altamirano al palo de su derecha. Pimentel se la va a cruzar seguramente al palo del Arquero. Le pego Pimentel para arriba, al travesaño. La pelota que se va. Ahí está, la tiene la pulga, la pulga, la pulga. Cantalo, 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 cantalo. ¡Valiente! Está vivo Huracán, está vivo Huracán, guarda. Que este puede ser un gol, un gol que lo van a lamentar seguro. Ahí está, estamos en comunicación, muy bien. Agarró la libera, agarró la libera de profundidad para Picurú. Juan Cañete, lindo Nene. ¿Cómo va, perro? Pimentamos la cabeza de Gerardo Silva. Y ahora Gerardo Silva le dice, Tromba, mete una, como vos sabés, o pegala al arco. Y sale. Sale, le va a pegar el sale, el altoso pasado. Cabecea y arriba. Arriba, arriba, acabeció. Cabecea y le grito a Mercado, mandé. Ya para Zarate. Zarate que le cubre con el tanque. Muy bien, Ávila que nos golpechea. Le agarró el sale. Se cayó y a Amarilla. Amarilla para Ávila. Amarilla para Ávila, jugando. Le ganó la línea. Amarilla, Amarilla, Amarilla. Para Tiro Libre, para Mitre. Amarilla ya tiene el amolestado. Ávila. Le va a pegar a Amarita, Mercado, Tiro Libre. 40 minutos. Tres hombres en la barrera, Huracán. Le va a pegar Mercado. Por arriba la barrera, la mano del arquero valiente. Sale, valiente, dos tiempos. Falta. Para la pelota, le tigo para el medio. Le vuelve. Muy bien. Muy bien. García que la saca de la cancha para Mercado. Mercado con Ávila. Corta, muy bien, tromboto. Juega. Ávila para Mercado. Mercado. Tiro Libre. No se lo está solucando luego. Hay Chueco, Chueco que la peinó para el Pacino Cerralde. Cerralde le tiene la tirada del centro. Tira, pasa de unos cabros. 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 Tira, no se me lo dice. Y se me lo dice. Ahí está. Ahí está. Se está menos cagando. Se está menos cagando, porque si vos se calla. A los cabros. Ahí está. Le va a pegar Nicolás Tromboto. Reza el aguatero. Le va a pegar Tromboto. Tromboto. Cabecea, le quedó para Inza Rualde. No puede. Aquí va Godiño. Godiño que tiene. Tiene la pelota que va a meter el centro. Godiño que la pasa. Cuida para atrás para Larivera. Larivera que se engancha para dentro. Tira entre el centro. Corta. Muy bien. La manda al lateral. La manda acá. Para Peurú. Corta. Muy bien. Sargento García. Saca. Muy bien. Tromboto que se da para Inza Rualde. Le queda para Inza Rualde. Le va a quedar. Corre Tromboto. Corre Tromboto. Muy bien Tromboto que se da a Mercado. Tapó la refuera Valiente. Sacó Valiente. Sacó Valiente. Sacó Valiente. 48 minutos ya cumplido. Número 1. Terminó. 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 Terminó más. Terminó. Estamos con Marcelo Salina. Felicitaciones por la clasificación. Y para nosotros fuiste la figura del partido. Bueno. Muchísimas gracias. Quiero a lo que vinimos a buscar. La clasificación. Sea como sea. Y bueno. Gracias a Dios salió todo bien. Todo bien. Bueno. Ahora. Mañana a qué se va a trabajar. Bueno. Mañana a descansar. Y el martes ya arrancamos con todo para el fin. Ya tenemos los mano a mano. Y son totalmente diferentes a lo que fue la ronda. Ahí está. Seguramente van a estar jugando con Belgrano. Un partido durísimo. Como. Seguramente. No sabemos. Tenemos que sentarnos. Segundo. El segundo. El quinto para nosotros es lo mismo. Tenemos que ir afrontando de la misma manera. Así que bueno Marcelo. Mirarnos por el canal de YouTube. Cristian Bazán. Fuiste la figura del partido. Hoy el clásico. Bartolomé. Mister Huracán. Felicitaciones. Y bueno. A festejarlo ahora. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a la Liga Berense. Dispundirlo por las redes. ¿No es cierto? Todos los seguimos. Y bueno. Felicitaciones para ustedes también. Por todo el esfuerzo que hacen. Y bueno. Muchísimas gracias. ¿Querés dictarle este triunfo a alguien especial? A la familia que siempre está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Marcelo Salinas. La figura del partido. Adiós. 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 Adiós.